... Este año para Saracen fue tremendo, arrancamos la temporada con 10 partidos seguidos sin perder, 10 o 12, y veníamos firmes, firmes, y entramos a Copa Europa, los 3 primeros partidos ganados, después tuvimos el bache de, nosotros tenemos muchos jugadores en Inglaterra y cuando se van con el 6 Naciones el club baja bastante porque ellos son titulares en nuestro equipo y se están yendo para Inglaterra, para el 6 Naciones, todos los equipos del 6 Naciones, y ahí hubo partidos que perdimos y estuvo difícil, pero bueno, después Copa Europa terminamos saliendo campeones sin perder un partido, que es de los 9 partidos, primera vez que se da de los 9 partidos de Copa Europa, el equipo campeón fue invicto, así que, bueno, más que nada salir campeón de Europa es tremendo, venían ya hace 7 años jugando en Europa y ni cerca de una final, la verdad que fue lindísimo y es algo para toda la vida, ¿no? ¿Sos capaz, por ejemplo, de cambiar de club para volver a jugar en los Pumas? Y esa es una pregunta complicada, la verdad que tengo un contrato hoy con Sarasen de 3 años, estoy muy contento con ese club, es un gran club, salimos campeones, la verdad que es una... hoy te diría que no, no cambiaría el club por las situaciones que tengo de familia y de todo, Trini está contenta ya, así que por ahora no. Espero que la situación se revierta de parte de ellos y no todos nosotros teniendo que hacer un trueque, un giro para tratar de jugar en los Pumas, sino que vuelva a ser, nada, que los mejores jueguen y si el entrenador cree que estamos entre los mejores, que nos llamen y que nos dejen jugar. ¿Estás en la madurez de tu carrera deportiva? Se podría decir que sí, se podría decir que sí, ya va con varios años de rugby profesional, jugando primero en Montpellier, ahora en Sarasens, pero sí, contento, disfrutando y como bueno, con Sarasens que se ganaron trofeos, disfrutando de eso que no tiene precio. Ser papá no tiene precio, lo más lindo que he vivido y lo sigo viviendo día a día, la verdad que el cachorro se porta bien y nada, muy lindo. ¿Cambiás pañales, das la mamadera o no? Por supuesto, va, está tomando teta ahora, pero al principio de los primeros meses me tocaba el turno noche, a veces, cuando era mi día libre, al día siguiente me tocaba el turno teta. ¿Lo ves a tu hijo jugando de qué puesto en el rugby? Por lo chanchito que es, me parece que viene a la primera línea. La madre quiere que sea más de los habilidosos, pero yo lo veo firme, firme en la primera línea. Salta a mi ciudad, a mi casa y lo va a hacer siempre. Y venir acá y que te traten bien y que te mimen, como vos decís, que ahora ciudadano ilustre, no sé qué tengo de ilustre, pero la verdad que sí, es un gran reconocimiento y te muestra a vos que vas por buen camino y que no estás haciendo las cosas mal. ¡Gracias!